Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo video. Hoy te voy a mostrar cómo vamos a colorear una falda en un material semibrillante. ¿Listo? Muy importante, si quieres ver cómo coloreé la piel del figurín, ve a mi cuenta de Instagram, simplemente haz clic aquí en esta burbujita y te daré el enlace para la cuenta de Instagram y ahí en Instagram TV te voy a mostrar cómo coloreé la piel. Recuerda seguirme en redes sociales y bueno, comencemos. Entonces, para esta falda la voy a colorear de un tono azul. A mí me gusta muchísimo hacer cartas de color con mis marcadores, como son estas. ¿Esto qué me permite? Yo tengo muchos marcadores y muchos colores, entonces siempre me gusta cuando compro uno nuevo hacer una muestra de color. Con eso yo ya sé qué color exactamente quiero, entonces para que vayas viendo los tonos que vamos a usar, va a ser este que es el 90, 91 y 92, que son estos tres. ¿Sí? La idea es que la falda al final pues se va a ver más hacia este tono, pero estaremos usando estos tres colores. Entonces te recomiendo hacer siempre tus cartas de color, ¿listo? A propósito, si quieres ver cómo colorear figurines en otras técnicas con lápices de color y demás, también te recomiendo esta lista de reproducción que vas a ver acá, después de que termines de ver este video, ¿listo? Entonces voy a comenzar por el tono más clarito, que es este azul. Y simplemente voy a ir, primero, solamente para mostrarte, voy a ir coloreando dónde están las sombras. Entonces esta falda es una falda circular o rotonda, entonces si ves todas estas partes se van a notar mucho más oscuras que el resto. Entonces, por ejemplo, acá simplemente voy a colorear estas partes internas. En esta parte realmente quiero hacer solamente una capa, porque pues vamos a estar oscureciendo mucho más esta falda, y pues es bueno que cuando estés coloreando con tus marcadores, trata de no pasar por el mismo lugar, en la misma capa, es decir, por ahí, y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque eso hace que se manche mucho. Sobre todo, pues, dependiendo también del tipo de marcador que tengas, ¿no? Entonces, mira, por acá también vamos a tener mucha sombra. La sombra que nos va a dejar este saco también la voy a marcar acá. Mucho cuidado también con la mano. Bueno, esto es como la pretina, entonces voy a marcar la sombra aquí. Acá. Y debajo de los dedos. Prefiero no hablar en ese momento para no equivocarme. Eso es lo bueno también de los marcadores de punta pincel, ¿no? Nos permiten llegar a esos pequeños detalles que a veces son un poquito difíciles. Igual toca con mucha paciencia. Bueno, y debajo de la mano también vamos a estar haciendo esta sombra, ¿no? Recuerda, esa es como una sombra proyectada. Entonces, espero que seque muy bien y voy a pasar también... Simplemente me gusta siempre empezar así para que tú lo veas mejor. Realmente podemos pintar todo de un solo tono y luego comenzar a hacer sombras, pero me gusta hacerlo así para enseñarte. Bueno, acá, por ejemplo, me hace falta también una sombra que va por acá. Y voy a marcar ahora, a terminar de colorear estos, digamos, paneles o estos volantes que nos queda de la falda, pero voy a reservar un espacio de luz justo inmediatamente después de la sombra, es decir, las que vemos ahorita son las sombras y enseguida voy a hacer una luz. Por ejemplo, acá. Dejo ese espacio en blanco y voy coloreando. Es como si dejáramos una pequeña línea blanca reservando el blanco del papel que nos va a ayudar a hacer la luz más adelante. Y lo mismo por acá. Ahora voy a tomar el siguiente tono, que sería el 91. Recuerda, tú simplemente puedes seleccionar tres tipos de azul, del más claro al más oscuro. Voy a seleccionar el del medio y voy a intensificar las sombras que hice al comienzo. Solamente las sombras, es decir, por dentro. Por ejemplo, acá. La idea cuando trabajamos por capas es no cubrir totalmente la anterior, sino dejar que se note un poquito. Sí, solamente las sombras, ¿cierto? Los que están como por dentro. Y también la sombra que nos va a dejar este saquito encima de la falda. Igual en los dedos. Ahí ya me distraje y entonces ya pinté casi un dedo azul. Voy a volver a quedarme callada. Eso es. También te pasa lo mismo con estos pequeños detalles. Cuéntame en los comentarios. Bueno. Y entonces ya llevamos dos capas, ¿no? La primera del más claro y la segunda del más oscuro. En la siguiente puede usar también el tono más oscuro para lo mismo, seguir intensificando esas partes. Entre más brillante sea el material, más blancos va a tener. Sí, entonces, si por ejemplo, no es el caso, pero si estuviéramos haciendo vinilo o charol, podríamos dejar incluso espacios blancos, porque eso tienen esos materiales que son demasiado brillantes y van a tener esas luces bien marcadas. En este caso, como es semibrillante, yo los estoy reservando, pero al final voy a pasar una capa con el más claro a todo para que se combinen, se terminen como de combinar los colores y pues se vea un material que es como semibrillante. Estas faldas rotondas son bien, bien bonitas y tienen mucho vuelo, ¿no? Entonces por eso también se va a marcar bastante esta parte. Acá en la pretina se alcanza a ver un poquito, entonces voy a marcarla. ¿Te ha gustado lo que has visto en este video? Suscríbete para aprender más de diseño e ilustración de moda. Ahora entonces voy a tomar el tono más clarito y voy a cubrir todo lentamente. Esto me va a permitir que los colores se empiecen a mezclar y vas a empezar a ver también cómo se nota ese trabajo de capas, ¿sí? Cuando se seque lo veremos mucho más, pero fíjate que ya se ve un tono más claro al más oscuro y eso es lo que queremos lograr. Pero la clave está en que no pases dos veces por el mismo lugar en la misma capa, ¿sí? Cuando estás haciendo otra capa, después de que se ha secado, no hay problema. Pero en la misma trata de que no, para que no se manche. ¿Sí? Recuerda que si quieres aprender de forma personalizada, a tu ritmo, puedes inscribirte a mis cursos virtuales. Tengo cursos virtuales en mi sitio web y ahí te estaré enseñando de forma personalizada, estaré corrigiendo y revisando tus ejercicios. Esto pues solamente lo hago con mis estudiantes, entonces rico que podamos conocernos en este espacio que he preparado para ti, ¿no? Si quieres ver todos los cursos que tengo disponibles de diseño e ilustración de moda, puedes ir a laurapáez.com barra cursos y ahí los puedes ver todos. Bueno, esto está quedando genial. Vamos a tener que intensificar un poquito más algunas sombras, pero fíjate que ya empezamos a ver todo ese volumen, ¿no? Entonces, aquí la idea es seguir con el mismo principio, seguir oscureciendo los lugares donde hay más sombra. E incluso, si quisiéramos al final, podemos también utilizar un lápiz de color blanco para sacar algunos brillitos en caso de que se te haya oscurecido mucho, por ejemplo, la falda, ¿no? El coloreado. En medio de estos volantes que están como por encima, voy a pasar otra vez con el color más claro. Ten cuidado de no confundirte, yo siempre los dejo como aparte para no confundirme. Y en medio voy a pasar una última vez como para que también se vaya realzando el volumen. de esta manera. Si ves que el marcador de pronto te ha quedado como manchado o algo así, debe ser que tiene buena transparentabilidad el marcador, entonces puedes aprovechar y dar una nueva o una última capa. ¿Sí? Todo depende de cómo tú lo veas, ¿no? También tenemos que afinar nuestro ojo para eso. Algo que nos sirve mucho también es entrecerrar los ojos. Mientras ves tu dibujo y vas a ver que encuentras lugares donde falta sombra. entonces esa es la clave. ¿Sí? Se ve bastante bien. Si quisieras entonces con un lápiz de color blanco, bueno, este no es lápiz, ese es fero de gel, pero solo para mostrarte podrías, por ejemplo, hacer muy suavecito con el lápiz de color aquí, aquí, que son los lugares donde tenemos luz, ¿no? realmente donde la reservamos, pero fíjate que empieza a secarse, en mi caso, ¿no? Y se empieza a ver muchísimo, muchísimo el volumen. Ya sabes, si te gustó este video, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo de ilustración y de diseño de moda. También recuerda visitar nuestros cursos y algo muy importante, quiero que me cuentes en los comentarios cuáles son los materiales o los textiles que te parecen más difíciles de ilustrar. Quiero saber también para enseñarte en los próximos videos. Recuerda, si quieres ver cómo coloreé la piel, ve a mi cuenta de Instagram, me encuentras como arroba laura fashion illustrator y ahí puedes ver en Instagram TV cómo lo coloreé. Un abrazo y nos vemos en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!